Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y en esta ocasión llévame de ADR, por acá les va a estar apareciendo el mail, donde solamente me tienen que mandar su talento chicos, ningún otro mail porque no tengo otro mail, es ese solo que solamente abrí para Descubriendo Talentos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Estoy sin nada, si tú te alejas, mi alma se apaga, vivo al pendiente de tu mirada, llévame, llévame, no pienso en nada, sigo esperando esa puñalada, el viento dice, esto te mata, esto te daña y no nos para, llévame de la mano que hacia la nada, muy buena voz, es increíble. Lévame que no ves, no tengo alas y es que mujer, no pienso en nada, bésame, ve, después me Nada, besame, ven, después me matas, no, 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 todo se acaba, solo tú y yo, hacia la nada, rumbo a la nada, caminando solo tú y yo en esta triste, fría y madrugada, yeah, solo sigo esperando porque, solo espero esa respuesta, ven, es que ya no puedo ver, ya no, ya no puedo ver. Ya no, ya no puedo ver, secado me quedé, baby, por tu culpa, bebé, llévame de la mano, care, hacia la nada, llévame que no ves, no tengo alas, y es que mujer, no pienso en nada, besame, ven, después me matas, llévame de la mano, care, hacia la nada, llévame que no ves, no tengo alas, Y es que mujer, no pienso en nada, besame, ven, después me matas. Con sus letras, con sus voces, con los videos también, realmente es impresionante, así que mil gracias, no dejen de hacer esto que tanto les ama y les apasiona, por nada ni nadie del mundo, no tengo más nada que decir, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Descubriendo Talentos, pero entonces no dejen sonreír y disfrutarla bien, bye.